¿Sabías que en Wataford tú puedes crear tu propio catálogo de reservas o catálogo de disponibilidad para una videollamada, para algún tipo de servicio profesional, un servicio a domicilio, algún tipo de consulta médica? ¿Sabías que tú puedes crear eso directamente dentro de Wataford y enlazarlo directamente con tus calendarios, aceptarlo, que le llegue una notificación a tu cliente de que se aceptó, se rechazó tu cita? Entonces, en este video te voy a explicar cómo puedes hacerlo. Así que, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es directamente crear un nuevo Wataford. Yo voy a crear esto desde cero. Incluso la opción más rápida es crearlo por ti. Creo que vamos a hacerlo de esta forma. Y vamos a decir que esto es un Wataford para agendar citas, donde yo quiero pedirle al cliente su nombre, su email y su número de WhatsApp. Y lo otro lo voy a configurar luego. Y por ahora quiero que me llegue a... No, no quiero que me llegue a ningún número por ahora. Perfecto. Ya está creado. Y bueno, acá nos monta exactamente el Wataford que creo de acuerdo a lo que nosotros indicamos. Le dijimos, va a ser para reservar y va a solicitar número de WhatsApp, email y nombre completo de la persona. Igual, si tú quieres configurar cualquiera de estos componentes, le das a Ajustes y le das a Textos y le das acá... Si no quieres indicar tu número de WhatsApp, si no escribes tu número de teléfono, no quieres que sea obligatorio. Tú puedes hacer todo este tipo de configuraciones. Estoy imaginándome que tú no conoces Wataford y caíste justo en este video. Puedes añadir adicionalmente algún otro tipo de banner. Por ejemplo, banner no es componente. Puedes establecer elección única, elección múltiple. Por ejemplo, elección única. Vamos a pegarla acá arriba. Y tú puedes decir acá cuáles son los valores. Cita, llamada, SMS. Y podemos decir que lo que estamos haciendo es seleccionar una opción de contacto, por ejemplo. Entonces la persona tendría que llenar esta información. Yo voy a seleccionar cita, tal día, tal hora. Y en este caso lo voy a borrar porque no me hace sentido. Pero así como tienes información de texto, imagínate que tú adicionalmente vendas productos. Puedes añadir acá una opción de añadir productos o servicios. Aquí en todo lo que es productos, todos los productos. Obviamente tienes que crearlos previamente. Pero en este video nos vamos a centrar en una reserva de una cita. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es, en los ajustes, vamos a decir que las citas son de 30 minutos. El número de citas por cada 30 minutos es, en este caso, si, por ejemplo, yo solo, yo no puedo atender a más de una persona en este rango de tiempo. Incluso le voy a poner una hora. Una hora yo puedo atender solo a una persona. En el caso de que existan tres operadores, tú vas a decir acá que por cada hora pueden haber tres citas. Y ahí tú te encargas de derivar quién va a atender a cada quien. Días mínimos para reservar, por ejemplo, 10 días. Eso quiere decir que si hoy es 11, solo pueden reservar hasta el día 21. Si intentan reservar en el calendario para el día 22, les va a decir que no hay fecha disponible para ese día. Entonces tú puedes decir acá cuál es el mínimo o si quieres que sea sin mínimo. El tiempo de inicio. Esto es importante también para evitar que, por ejemplo, si son en este momento las 6 y 50, no te agenden para las 7. ¿Por qué? Porque tú puedes decir acá que la mínima es una hora. Entonces, si ya no tienes ninguna fracción desde las 6 y 50 hasta las 7, no. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que la persona tendría que seleccionar a partir de una hora en el momento en que está. Es decir, en este momento son las 18.50 en la hora actual y no podría seleccionar una hora que no sea a partir de las 17.50. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona tendría que tomar citas a partir de una hora en este momento. Es decir, no puedes seleccionar una cita a caso de las 18.50. No puedes seleccionarla para las 7, sino que va a tener que seleccionarla para las 8. Eso igual en el caso de que no quieras como que te reserven citas tan instantáneas en el caso que tengas la disponibilidad. También puedes decir, si quieres que tu calendario comience un domingo, comience un lunes, puedes mostrar el rango completo de la hora. Es decir, la hora te va a decir de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, de 5 a 6. O solamente quieres que te muestre la hora de inicio. Hora 11, hora 12, hora 13, hora 14, hora 15. Y también puedes decir si quieres secuencias de horas consecutivas o secuencias de horas dinámicas. ¿Cuál es la diferencia? Es básicamente cómo se va a calcular el tiempo. Es decir, en las consecutivas, que es la predeterminada, que es la más usada, te va a decir exactamente cuáles son las horas disponibles que tienes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Te va a decir de 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 11 a 12. En cambio, si seleccionas dinámicas, él va a buscar rangos de horario dependiendo lo que ya hayan seleccionado intermedio. Entonces es un poco como más dinámica la forma de cómo encontrarlo, pero por lo general el predeterminado va más que bien. Le damos a guardar y listo. Ya configuramos el calendario. Ahora vamos a ajustes generales y vamos a decir de cuándo a cuándo yo estoy disponible. Entonces yo digo que yo estoy de lunes a viernes disponible de 8 a 6. Tú puedes cambiar igual el formato de hora, puedes establecer tu zona horaria, puedes decir cuál es tu hora de descanso para que obviamente la plataforma se encargue de mostrar exactamente cuáles son los rangos de hora válidos. En este caso yo lo voy a dejar así y en este momento son 18.53, o sea, ya nos pasamos. O sea, hoy es día lunes, si yo selecciono el día lunes no me debería dar ninguna fecha. Entonces vamos a ver cómo funciona. Simplemente le damos abrir y acá vemos ya el calendario hecho. Obviamente esto va a ir de acuerdo con tu personalización, tu logotipo, tu fondo, tus colores, absolutamente. Entonces yo voy a decir lunes 11. Dice que ya no hay horas disponibles porque dijimos que trabajábamos hasta las 8, hasta las 6, perdón, y son las 6.53. Le damos martes. Acá me da los rangos de hora y esto es lo que yo les comentaba. Yo puedo seleccionar que se vea la hora completa o solamente la hora de inicio. Las 8, las 9, las 10, las 11. No se vea de 8 a 9, 9 a 10, 11 a 12. Yo puedo seleccionar acá la hora. Indico la información. Y no sé si esto es un correo válido, pero... Introducimos la información. Le damos enviar. Lo interesante es que tu usuario, la confirmación le aparece esto. La cita está pre-reservada. Vuelve a consultar a lo largo del día para ver el estatus de tu cita. Es decir, que tu usuario se va a quedar con un link que él va a poder ver si tú le aceptaste o no le aceptaste la cita. Entonces podemos ir directamente al inicio de la plataforma. Y vamos a ir a la sección de calendario. En la sección de calendario tú vas a ver absolutamente toda la información de tus reservas. Entonces me dice que para el 12, para mañana, hay una que está pendiente, que es la amarilla que está allí. De igual forma, tú vas a poder ver en tu calendario toda la información de las citas que tienes. Entonces le damos acá. Podemos darle a aceptar. Incluso podemos directamente añadirla al calendario Google. Y se nos va a vincular directamente con Google. De la misma forma podemos rechazarla. Podemos modificarla. Y tú vas a poder tener el control acá directamente de las citas. Entonces, básicamente, este era el video que queríamos hacer para mostrar cómo crear un catálogo de agendamiento directamente en Waterford. ¿Para qué te puede servir esto? Mira, directamente para, como te comenté, reservar algún servicio a domicilio. Algún servicio directamente estético, algún servicio de tatuajes, algún servicio médico. Directamente para hacer un webinar. Directamente para captar usuarios que asistan a un evento en particular. Y así sucesivamente cualquier opción que tengas. Incluso como calendario personal, en caso de que, no sé, sea un coach o sea un profesional que las personas quieran hacer citas para conversar con él. Sea por videollamada o sea en vivo. Donde tú puedes establecer este tipo de formularios para crear directamente una agenda de citas y tenerlo todo en una sola plataforma. Así que hasta acá este video. Por acá siempre disponible para aclarar sus dudas. Cualquier duda escríbanlo en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerden suscribirse que es importante para nosotros para seguir haciendo contenido de valor para ustedes. Nos vemos en un nuevo video. Chau, chau.